Estamos en la sede del Instituto 25, Bepo Levi, en Puerto General San Martín. Lunes 18 se ha reabierto la inscripción a las distintas carreras y ha sido un éxito enorme la convocatoria. Vamos a conversar con las autoridades del Bepo, el señor director, Gustavo Gauna, y la regente, Noemí Esmael, y también se ha sumado Graciela Bresan. Ahí está. ¿Tu cargo sería? Jefe de sección. Jefe de sección. Bueno, a ver, el director, ha sido un éxito la inscripción en algunas materias, otras todavía se están completando, y parece que hay mucho interés porque, por lo que se ve, la fila de inscripción sigue en línea, ¿no? Sí, efectivamente, durante el mes de noviembre y diciembre se completó la matrícula para la carrera de higiene y seguridad, superando ampliamente el cupo disponible, y bueno, quedan todavía algunos cupos para las demás carreras, tanto de comercio exterior, administración de empresas, informática, medio ambiente, química y sistemas de control y microelectrónica. Así que, bueno, hoy es el primer día que estamos trabajando con todo el personal, comienzan las mesas de exámenes, tenemos reunión plenaria, y comienza también la inscripción a los aspirantes de las carreras para primer año. Así que, bueno, tenemos mucha demanda por ser el primer día y esperemos que continuemos así. Noemí, por lo que se ve, hay mucho interés, muchos jóvenes en la puerta esperando ser atendidos. Así es, bueno, por suerte, el interés de los jóvenes al finalizar la secundaria y de continuar, seguir continuando con estudios superiores, encuentran dentro del Instituto Bepolevi una opción valedera en cuanto a las seis carreras técnicas que poseemos. Y, bueno, la demanda sigue creciendo, tanto en la región, o sea, tanto en la ciudad como en toda la región que abarcamos, ¿no es cierto?, del Departamento San Lorenzo. Los alumnos son tanto de Puerto San Martín como de toda la Ruta 11, digamos, hasta Granadero-Vaigorria, ¿no? Exactamente, tenemos desde Vaigorria hasta aquí, después tenemos también alrededores de Andino, Cerodino, Timbúes, Oliveros, bueno... ¿Y continúa esa materia que se estaba dando en Rosario también, esa extensión? Y también tenemos una extensión náulica en Rosario, con cupos ya totalmente cubiertos a fines del año pasado. ¿Y recordame qué carrera es? Es Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ah, claro. Sí. Bueno, y Rosario es una opción de una carrera terciaria de gestión pública donde la demanda, bueno, nos ha superado totalmente. Claro. Totalmente. Parece que estuviera de moda la carrera de Higiene y Seguridad Graciela. Sí. Bueno, justamente acá está Juan... ¿Se nos ha sumado Juan? Juan Benítez. Juan Benítez. De la carrera de Seguridad y Higiene. Claro. Sí, lo que pasa es que es una carrera que tiene una salida laboral rápida, digamos, con un poder adquisitivo bueno, digamos, bien renumerada, entonces eso hace que los chicos tengan esta tendencia, ¿no? ¿Pero es tan así que esa carrera casi todos encuentran un trabajo enseguida o es...? No, no es así. Los chicos se reciben y, digo más, nosotros acá, los directivos y lo que es la parte administrativa tienen que hacer los certificados de determinación de carrera para que se puedan matricular y empezar a trabajar. Se reciben en diciembre y en enero ya están trabajando. ¿Pero cuál es el ámbito de las empresas donde van a trabajar? Todas las empresas, nosotros tenemos un cordón importante acá en la zona, con la parte de mantenimiento, de las obras que se hacen, requieren la presencia de los técnicos, entonces tienen, digamos, una salida laboral muy rápida. Está bien. Pero a su vez, Graciela, me decía que hay que poner énfasis en otras carreras que también son muy buenas, muy interesantes y que también tienen salida laboral justamente porque no son tanto los inscriptos. Claro, como medio ambiente, sistemas de control, desarrollador de software y química y generalmente terminan muy pocos alumnos y todos tienen trabajo, o sea que es una oportunidad para también para que vean los chicos en el tema de otra carrera. Decías que la carrera de comercio también está bien. Sí, la inscripción en lo que es comercio, administración, siempre junto con seguridad y higiene son las que mayor demanda tienen. Bueno, pero en general, por lo que me confirman, todos los egresados terminan con empleos bastante rápidos. ¿Quieren llamar a alguien más? El tema es que con las empresas, a pesar de la crisis, requieren mano de obra especializada con un título y eso es lo que le brindamos a los egresados, a los alumnos del Estado. Lo que parece es que el nivel de los egresados del Bepo sigue siendo alto y las empresas tienen mucha confianza en los egresados de aquí, ¿verdad? Se nos ha sumado otra docente. Sí, la jefa de sección de medio ambiente. Ah, es verdad. Medio ambiente. Medio ambiente. Bueno, gracias a Dios venimos repuntando mucho, las empresas solicitando la actividad, están haciendo los chicos pasantías, que creo que es la parte más importante y bueno, siguiendo, que se sumen. Claro. Hoy es obligatorio. Bueno. Así que está bueno. ¿Es obligatorio, decías, tener a un perfil? Y las empresas contratar los analistas, o sea, personal a nivel medioambiental. Bien, ¿y eso se va multiplicando en todo el ambiente industrial? Sí, sí, sí. Aparte las empresas piden, ellos llaman, ellos piden, así que bueno, se van sumando. Gracias. Por eso decíamos de fomentar justamente esta carrera, medio ambiente, sistemas de control, informática, química. Lo que decía Graciela respecto a que en estos últimos años se ha incrementado muchísimo la matrícula. A la mayoría de nuestros alumnos se les hace bastante tedioso, bastante caro ir hasta Rosario o acceder a un instituto privado. Entonces, acaparamos toda la zona, como dijo Noemí, desde Granadero Baigorria hasta Barranca y desde el río Paraná hasta Cerodino, Andino. Y bueno, tenemos muy, muy buena matrícula el año pasado, este año también, pero queremos hacernos conocer más sobre las carreras que quizás no las conozcan los chicos. El Bepo Levis se caracterizó siempre por sección química, comercio, higiene y seguridad. Tenemos tres carreras más que vamos creciendo y vamos brindando egresados a la empresa, a la región. Y los que no tienen un vehículo propio, tenemos que recordar que hay colectivos públicos que pasan por la puerta del Bepo. Sí, exacto. La empresa Cerodino amplió, modificó el recorrido. En la sede de Calle Reconquista y Pitón tenemos el Cerodino Ricardone que sale a las 10 de la noche y a las 11 de la noche, coincidiendo con las últimas horas del estado de clase. Claro, se han puesto de acuerdo. Bueno, felicitaciones por otro año de matrícula exitosa y que salga todo muy bien. Estamos a disposición siempre para difundir sus novedades. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos grabando en el día de la apertura de inscripción para completar cursos en este ciclo electivo 2019 y sigue numerosa la fila de los interesados en inscribirse a las distintas carreras. Cobertura exclusiva de NuevaRegión.com. Gabriel Gómez Fiori para todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos.